Muy buenas a todos, seguimos aquí con Ant, bueno, con Ground, más bien, no, más que con Ant Es que estoy allá con las hormigas y se me va la olla Bueno, el caso es que en el día de hoy vamos a intentar ir a donde el robot que encontramos en aquella cueva del principio y demás Bueno, más que cueva donde estaba el edificio construido con toda la maquinaria y demás Porque se quedan misiones y quiero ver que nos puedo ofrecer por si necesitamos alguna mejora Mientras consigo alguna parte que me falta para mejorar el hacha y poder así mejorar lo que viene a ser nuestra base Ya he estado haciendo algún trasteillo por aquí para poder elevarla y tenerla un poquito más elevada, pero aquí en medio Claro, si no vienen los picharracos estos a destrozarnos las cosas en mi... ¿Me ha hecho tirarlo, en serio? Bueno, acaba de amanecer, así que vamos a irnos a buscar a ese robotito que nos dé alguna misioncita y a ver que descubrimos por el camino ¿Están durmiendo o la han palmado? Ojo, ojo, que estás despiertas, que estás despiertas Corre, 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 corre Digo, ¿la habrán palmado? No, 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 no No la han palmado, no la han palmado Vale, 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 vale Muy buenas, estamos aquí con Burg, que es el tipijo de mostachito curioso Que nos manda o bien trabajos o bien nos cambia la ciencia No lo he hecho nunca, la verdad, así que vamos a probar Quiero cambiarle de ciencia primero Vale, básicamente nos dice, si tiene algo de ciencia en bruto adicional me encantaría poder tradársela, ¿no? Cambiársela El tema de trabajos Vale, y tenemos aquí tres misiones que nos dan cada día y nos lo paga con ciencia Pero claro, todavía no tenemos objetos para poder comprarle Pero aún así, bueno, pues está bien, ¿no? El tema de poder aceptar alguna misión y que por lo menos te vayan dando objetivos que hacer Bueno, el caso es que he reclamado las tres Total, para no reclamar ninguna, mejor las tres Y nos dice que tenemos que matar un ápid Tres arañas, o sea, tres arañas, yo voy a decir tres Tres hormigas de trabajadoras normales y corrientes Y un huevil que no recuerdo ahora mismo cuáles Así que, bueno, pues voy a deambular un poquito más por aquí Y quitando la base de abajo no debe haber mucho más Bueno, he salido por el hormiguero que he justo pegado Me van a atacar ya bichos Abajo entiendo Vale, aquí hay hormigas Vale, necesito mandíbulas Vale, vale, vale Ok, ok, no Esto no les hace mucho, esto no les hace mucho Vale, aguanta Vale No he estado muy acertado Ok, ok Vamos a quitar la antorcha momentáneamente Eso es Venga, si se quedan bugueadas Va bien la cosa, va Vale, una fuera Vamos Otra Vamos Antorcha por doquier Vamos 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 ahí Otra más Vamos Me encantan los buguetos Una más Perfectísimo Bueno, pues no está mal, ¿no? Tres mandíbulas, cuatro partes Ok, ok, ok Vale, no sé si voy a conseguir salir vivo de aquí o no Esa es... Esa no es obrera Esa es soldado Y viene para acá No Vamos, vamos, vamos Pero bueno ¿Desde dónde me ha dado? Venga, corre, 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 corre Ay, Dios mío Vale, aquí no me da No me da, ¿no? Ni yo allá tampoco Vale, 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 vale Espera, juego Es que, uff, es que Me pongo a oscuras en un momento, ¿eh? Nada más, pequi Vale, esto está complicado Esto está complicado, ¿vale? A ver cómo consigo hacer esto Sin que me mate A ver Tranquilízate Solo por un momento, ¿vale? Vale Ok, ok, ok Vale, vale, vale Si lo hago cargado Puede que le dé Vale, vale, vale Si lo hago cargado le doy Si lo hago cargado He escuchado un ruido muy extraño Que no me gusta por ahí Vale, vale Bonísima Bonísima Eso es Bueno, 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 bueno Espectacular Las raíces salvadoras Vale No es la pelea más épica Pero entre tú y yo Entre vivir y morir Creo que esto es lo mejor, ¿eh? Venga Una más, una más Dale una más Tengo que darle Ahí está Justo tiempo Ok, 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 ok Vale, vale Lo tengo, lo tengo Esta flecha no puedo cogerla, ¿no? No Bueno, ya tengo Uno de los que me pedía Lo que pasa es que por aquí No voy a poder volver Y por aquí tampoco Ok, pues hay que salir de aquí No nos queda otra Venga Busquemos una salida apropiada Uf Está la cosa complicadita, ¿eh? Vale A ver, a ver Derecha Izquierda Vale Suena por arriba cosas Por aquí se puede ir Ok, ok Seguimos, seguimos, seguimos Vale Mucho cuidado Porque seguro que hay alguna más Me estoy llevando muchas partes De la soldado Que eso está muy bien Vamos haciendo un formidito Con calma Oye, esto no se puede cortar, ¿no? Vale, vale, vale No, coge, coge Coge Oh, que se me acaba la antorcha Uf, menos mal Que ya salimos Se me acaba la antorcha Y salimos Increíble Y estoy sin estamina Qué grande Madre mía Qué salpazo me ha dado Corre 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 Uf, chaval La que me ha liado Come, 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 come Uf Por un pelo Ojo, ¿qué es eso? No, 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 no Uf, chaval Que ha reventado Digo, le he matado Pero no, no, no Vete, wey Ok Y por aquí han caído Trozos de él, ¿no? Bueno, 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 bueno Bichos que revientan Pero bueno Vamos, vamos a analizar esto O sea, estaba a punto de ir a enseñaros una cosa Cuando me he encontrado con eso Y ha sido como O sea, ¿en serio? Pues sí, en serio Por cierto, necesito agua Si me encontrase un poquito de agua Sería genial Ok Vale, pues vamos a analizar esto Que nos acabamos de encontrar Del bicho misterioso Pues así un poco como ¿Cómo? ¿De qué? ¿De repente? Vale, analizamos Ojo, vale O sea, que esto es para la máscara Con lo cual La máscara esta Vale O sea Ah, vale El novio es este Ok, ok, ok O sea, que para la máscara antigas Ya tendríamos este, este, este Y nos faltaría el Matar básicamente más arañas Ok Acabo de ver un bicho de estos que explotan Sí, míralo, míralo, míralo Míralo ¿Vale a pillar esta mina? ¿Seré capaz de cazarlo? Ojo Que más de uno Ojo que más de uno ¡Eso es mío, eso es mío! Sí, ya ves Bueno, pues ¿Qué puedo decir? ¡Bichitos gratis! A ver, hay como demasiados bichos aquí, ¿no? Creo que hay como cuatro cucarachas Si no me equivoco ¿Podría yo Matar a las cucarachas? Esto se me está yendo de las manos Estaba comprendiendo la ambicioncilla Simplemente dando una vuelta por ahí Pero creo que esto Se me está yendo de las manos, ¿eh? De aquí De aquí Eso es Vamos Déjate Amplio terreno Eso no me importa Eso es ¡Bup! Vale, vale Seguimos Manteniendo la distancia Manteniendo la distancia ¡No! Mantiendo la distancia Mantén la distancia Bueno Corre, corre, corre Corre Que esto corre Que este bicho corre tú Vale, vale, vale Salta, salta Salta Y vete recogiendo flechitas, ¿sabes? Buena, buena No, 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 no No quedas atrapado No quedas atrapado No quedas atrapado Sigue comiendo Sigue comiendo Vale, vale, vale Que no se recupere la vida Que no se recupere la vida Y sigue pillando ¡Flechas! Corre, coge flechas Coge flechas Para Vamos Vamos ahí ¡No! Me he caído ¡Ay, Dios! No, 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 no Encontra el bugueito Encontra el bugueito Como he hecho el veneno Estoy acabado, ¿eh? Ahí quieta Ahí quieta No te muevas No te muevas Eso es Eso es Vamos En un ojo En un ojo ¡Ay, ay, ay! Se ha dorido, ¿eh? Venga, coge, coge, coge Vamos Vamos Esa es Esa es Venga, despacito Con calma Vamos Vamos Tensa Tensa Suelta Tensa Suelta ¡Muede mía! Que lleno esto de flechas Venga Vamos ¿Me llegarán las flechas? Espero que sí, ¿no? Venga Uff Aguanta Venga Vamos Un par más Aguanta un par más Eso es Una más Una más Buenísima Buenísima Corre, 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 corre Ahora hay que recuperar un montón de flechas Ahí, ahí, ahí Vale, pero aquí, 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 aquí Vamos, vamos, vamos Flecha, flecha, flecha ¡Uff! Que susto me ha dado Flecha, 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 flecha Vale Inventor y full pa' ti A ver Esto fuera Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Esto fuera Sí Venga Vale, vale Cosas nuevas, cosas nuevas Cosas nuevas ¡Vámonos! Vale, pues ya tengo el truquillo Les disparo unos Coge flechas, hombre Coge flechas Les disparo por arriba Les meto aquí en el hueco este Y si se me queda arriba bugueado Uff, chaval Este lo ha palmado Por... A saber por qué la ha palmado Vale, 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 vale ¡Bueno! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Y otra flecha más? ¿Cuántas flechas tengo? Veinte, treinta, treinta y cinco flechas ¡Uff! Ojo, ojo Espérate Que me ha tirado una flecha Gracias, crack Es un placer que me las acerques tú Y no tengo que ir a por ellas yo, ¿eh? ¡Uff! Vale ¿Nos matamos a otro? Eh... Sí, pero tengo que Equiparme las cosas Porque esto estoy sin equiparlas Vale Ven aquí Sube, sube Pandera Me quedo aquí agachado Vale, 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 vale Ok, ok No te vayas Quédate aquí Quédate aquí Cuidado porque no me fío mucho de esto tampoco Vale No sé si... A ver, creo que sube un poco más ¿Está atacando a la hormiga? ¿O no? ¿La hormiga qué hace con la vida? A ver, hormiguita Deja mis flechas Un beso, si me las tiras abajo no está nada mal, ¿eh? Ya está Le da la hormiga, ¿no? Te llevas una apuesta en la tela, ¿qué te parece? Venga 24 flechas Yo creo que me da, ¿no? La de la hormiga me cae también Perfecto Bueno, bueno, bueno ¿Cómo has encontrado el buguito para los Stinky Bug? Lo que pasa es que No le quito mucha vida Tengo que ver Ahí, puente de pie, puente de pie Esa es, esa es En la cabeza En la cabeza, vamos 14 flechas No sé yo, ¿eh? Van a dar la cosa... Ahí, justa Vamos 12 flechas Venga Lo bueno es que me ha tirado un par aquí abajo Eso es Ahí que sigan cayendo Ahí que sigan cayendo esas flechas 8 flechas, ¿eh? No sé yo, no sé yo Vamos Recupera, recupera Buena Dale, ahí Otra más Venga, vamos Buenísima Eso es Y a ult Uy, que no me queda Y la audio Buenísima Ahora, recoge esto Recoge Sí, 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 sí Ahora, no No Ni se te ocurra, ¿eh? Oh Ni se te ocurra, hormiga Vale, vale, vale Se pide Prefiero que se pide Ok, 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 ok Uy, uy, que te cazo Venga, vamos Vamos Vas a Stinky Boogie Eso es, eso es Esa es la buena Esa es la buena Madre mía Que me he golpeado la flecha Vale, aquí no ha quedado nada, ¿no? Bueno Me voy para casa Me voy para casa Que anocheces, hace tarde Ok, hora de investigar Vale, tenemos el gasto Este A ver, que nos da Que nos da Que nos da Vale, para la máscara de gas Perfecto Son piezas que nos faltaban Y luego tenemos La otra parte de la cabeza A ver, que nos da Uh Hammer y Shecht El martillo de los bichos Bueno, bueno, bueno Es como el de Thor Pero en modo bicho Vamos a casa Que ahora os voy a contar Un par de cosillas Bueno, pues estamos aquí A la luz de las velas Tranquilamente en casa Ya, no sé si tengo un poco de agua Me vendría estupendamente La verdad Echar un traguillo No, hasta el día siguiente Nada En el que bueno Pues básicamente Hoy nos vemos Haciendo un pequeño resumen El día de hoy Nos hemos enfrentado A las A las cucarachas Nos habíamos encontrado La forma más práctica Y segura De cargarnosla O sea que Enorme Fantástico Espectacular Luego también ha sido Un demostrachín Para, pues bueno Para ver Para que vieran las misiones Ya que no las habéis visto Y demás Bueno, al menos Yo no las he enseñado Y he dicho Bueno, pues así veis las misiones Como son Y donde se podrá comprar Objetos nuevos Que, pues de momento No están actualizados Y bueno Me gustaría hacer La base un poquito más alta Pero aquí Pero todavía no he encontrado El modo de Pues de hacer un suelo ¿No? Y subir arriba Y demás Porque me falta Por aquí arriba El conseguir Pues bueno El poner algo que sea Sólido Que se pueda poner Aquí arriba Y el cual yo pueda Pues pasar tranquilamente Por aquí encima Aún no lo he conseguido Aún no lo he conseguido Pero estaremos ahí en ello Luego hemos conseguido Y con los ingredientes nuevos Las flechas de gas ¿Vale? Simplemente explota Y hace una pequeña zona de gas Donde quede por ahí En materiales Tengo unas berries Que los enseñaré En el próximo capítulo A ver si me da tiempo A grabarlo Y son unas berries Que bueno Salen fuera del mapa Porque ya sabéis Que esto es un early access Y tenemos un mapa Muy grande En el cual Solo está catalogado Una cierta parte Pero se puede ir igualmente A toda esta parte De aquí fuera Que no se ve Pues todo esto Se puede recorrer Hay cosas Pero que todavía Simplemente no están implementadas Pero igualmente Las hay Y se pueden utilizar Ya dentro del juego Así que No está mal por eso Hay que echar un vistazo También a los límites Y bueno Aparte de eso ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno Las gas de arrow Luego tenemos por aquí Bueno Un montón de cosas Que ya habéis visto Creo que aquí No hace falta comentar nada más Y luego por aquí Hemos conseguido Las bombas Con los bichos Que explotan El javer ¿No? Insect Que esto pues Madre mía Amartillazo limpio Y a partir de ahí Yo creo que está todo Más o menos Igual que siempre Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Más Adiós Chao Chao